Bienvenido a casa, hermanito. Estoy tan feliz de que estés aquí. Bésame, que no soy un niño, ¿eh? Y tengo amigos nuevos, hermana, no te temo. No soy más poderoso que tú. Ríndete, eres un niño. Déjame, que no soy un niño. No tienes dinero, no tienes casa, no tienes nata. Déjame, en paz, maldita hermana. Sé de los nuestros, tú eres un niño pequeño. Déjame, yo no soy un niño. Ríndete, eres un niño. Soy más poderoso. Bienvenido a casa, hermanito. Déjame, que no soy... Soy más poderoso. Déjame, que no soy. Déjame, que no soy menor. Déjame, que no soy un niño mucho. Seja después. Dio, que no soy... Gracias.